TAMATIVA TAMATIVA El Tanque En la calle Voy a formar tremenda fiesta Hasta que amanezca Si a los vecinos le molesta A mi no me interesa Voy a formar tremenda fiesta Hasta que amanezca Si a los chismosos le molesta A mí no me interesa Suena el mambo, maldito loco Cocina reventando la cuarra, temblando la cosa, está rica, se está calentando Todas las mujeres que sigan pasando, que la piscina la estoy llenando Con hielo y cerveza, pa' que te huele la cabeza Y los vecinos protestando, dicen que la música le está molestando Ya está lo chismoso, ya está comentando Que te vendo pari, que aquí se está fumando Oye, 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 hasta que amanezca Si a los vecinos le molesta, a mí no me interesa Oye, 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 hasta que amanezca Si a los chismosos le molesta Oye, 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 oye A mí no me interesa Suena el mambo, maldito loco Y está sonando en la calle El tanque ¡Bum! ¡Tres treinta y cuatro! ¡Tenso que estamos en la calle! Y los vecinos protestando, dicen que la música le está molestando Ya está lo chismoso, ya está comentando Que te vendo pari, que aquí se está fumando Oye, 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 hasta que amanezca Oye, 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 si a los vecinos le molesta Oye, 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 a mí no me interesa Oye, 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 hasta que amanezca Oye, 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 si a los chismosos le molesta Oye, 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 a mí no me interesa Suena el mambo, maldito loco Lo que más está sonando en Santiago, Cuba y el mundo El tanque ¡Bum! ¡Tenso y cuatro! ¡Dale duro que estamos en la calle! Mandar y el reconjunto a la de Music presentando ¡Al tanque! ¡Bum! ¡Tenso y cuatro! ¡Bum! 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 Y con el sabroso ritmo de la agrupación Chacho T34 Estamos comenzando este programa especial Despidiendo el 2022 y abriéndole las puertas al nuevo año Y para esta celebración ya tengo a mi lado A mi excelente amigo y colega, Raciel Sánchez Marañón A quien ya le doy las buenas tardes Efectivamente, Cintia, muy buenas tardes para ti También para los amigos televidentes Y que bueno que comenzamos con Ritmos Caribeños Porque lo hacemos desde esta tierra La ciudad creativa de la música Desde el corazón de Santiago Y es que precisamente somos eso Ritmo, color, caribe, tradición Por eso les invitamos desde el estudio número uno De Tele Turquino a disfrutar Del musical de fin de año Continuamos por todo lo alto Y lo hacemos con este merengazo Que nace desde Santiago de Cuba ¿Tú sabes bailar merengue, Cintia? Claro que sí Pues entonces te invito Vamos Que suene la música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz año 2023! ¡Gracias! para mi familia, mucha paz, felicidad y salud ante todo. Y para el pueblo cubano, que todo mejore y que todo sea igualmente paz, felicidad, que no haya ningún tipo de problema, que todo sea agradable, que haya unión sobre todo entre la familia y entre todos los países del mundo. La perspectiva que tengo para el año que viene es buena, porque creo que todo va a mejorar, para los santiagueros también, va a haber mucha mejoría, entonces está todo en planificación para que pueda todo salir bien. Al pueblo de Cuba le deseo que permanezcan tranquilos, que todo va a mejorar. Mi perspectiva para el año nuevo es continuar con mis estudios, empezaré mi tercer año de la carrera y bueno, para el año nuevo es desearle a todos mucha salud, amor, prosperidad. Que sea un buen año, porque estamos aquí, porque tenemos que seguir trabajando, porque tenemos que seguir compartiendo y tenemos que hacerlo desde el punto de vista positivo. Deseamos que el año 2023 sea para todos los santiagueros y para toda Cuba por un año con mucha más prosperidad y que logremos vencer las limitaciones y las dificultades que tenemos para alcanzar metas superiores. Oye, Raciel, pero qué bien se baila merengue con estos muchachos. Efectivamente, Cintia, y más si son muchachos jóvenes, agrupaciones de Santiago de Cuba, que le hacen hervir la sangre a uno cuando escuchamos estos ritmos. Recordarles a los amigos televidentes que estamos cerrando por todo lo alto este 2022 y vamos a recibir el año 2023 con nuevos bríos. Así es, y también estamos celebrando el aniversario 65 del triunfo de la Revolución Cubana, siempre unidos y leales a nuestras convicciones. Y seguimos con la buena música, sí, precisamente la buena música que se hace con nuestros artistas hoy en esta celebración especial. Desde esta tierra que es... Toda Musical. Este silencio, madre de la cosa, así es del clamor y del sonido, esta voz antagónica del ruido. Llega y se posa, acaricia en el timpano y la borda. Llega y se posa, acaricia en el timpano y la luz de las tinieblas. Llega hasta el interior sin gozo a mueblas, la paz en su huevo. Llega y se posa, acaricia en el timpano y la luz de las tinieblas. Llega y se posa, acaricia en el timpano y la luz de las tinieblas. Llega y se posa, acaricia en el timpano y la luz de las tinieblas. Llega y se posa, acaricia en el timpano y la luz de las tinieblas. Llega y se posa, acaricia en el timpano y la luz de las tinieblas. Llega y se posa, acaricia en el timpano y la luz de las tinieblas. Llega y se posa, acaricia en el timpano y la luz de las tinieblas. Llega y se posa, acaricia en el timpano y la luz de las tinieblas. Llega y se posa, acaricia en el timpano y la luz de las tinieblas. Llega y se posa, acaricia en el timpano y la luz de las tinieblas. ¡Suscríbete al canal! 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 El corazón con que vivo, cardos y ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca. ¡Ah! 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 ¡Feliz año 2023! ¡Ah! Guilén, ¿qué hiciste? ¡Uh! Comenzamos con el festival de la droga Pepe Sánchez como Peña el 19 de marzo. Ahí, bueno, imagínate. Mi peña, va a ser mi peña en el menú. Un clásico. Y a la que vinieron muchísimos probadores, amigos, este año tuvimos una visita de Leonardo García, de los hermanos nuevos, de Cienfuegos, de Así Son, del Trío Palabras. Entonces fue un encuentro muy bonito. Y de ahí, bueno, me fui a México porque tenía un compromiso muy importante. Tenía un concierto con una cantante que se llama Marielena Martínez, en una región montana del estado de Nuevo León, en Monterrey. Y entonces un concierto que fue muy lindo en el Colegio Civil de Monterrey, que fue el centro de mis actividades allí. Y en la Universidad Autónoma de Nuevo León, bueno, pues impartí un curso de verano que para mí fue muy importante, muy lindo. Y los cinco días, un curso de producción musical. Yo vi los años... Sí, un curso de producción musical. Llegó un momento en que queríamos seguir avanzando y ya el tiempo se nos terminaba. Y entonces, bueno, hubo cosas que quedaron, pienso yo, para una segunda oportunidad que para ahí pueda llegar. Y entonces, estando precisamente en Monterrey, pues me llega la noticia, ya había, o sea, ya tenía la noticia de que era nominado al Cubadisco en 2022, cosa que me llenó de mucha alegría. Con una producción que se llama Otro Abril, donde participan Silvio Rodríguez, Alejandro Almenar, el trío Trobarroco, Marcel Gómez, y toda una serie de músicos que participaron ahí. Este, esa fue la nominación. Y estando en Monterrey también, bueno, pues me llega la grandísima noticia que el disco fue premiado en la categoría Nueva Droga. Muñoz, felicidades. Gracias. Pues como estamos en fin de año y tenemos que hacer algo bonito para el pueblo santiaguero en este fin de año, yo quería invitar a que disfrutaran de un video de acá el compañero, un video fabuloso. Un video que nos hizo Guajiro Films. De Guajiro Films. Convistado por el Ministerio de Cultura y el Instituto de la Música. Desnuda, te conocí en un noviembre. Desnuda, te fuiste a andar en otro sueño de cristal. Saliste al mar para encontrar tu caracola y hallaste un rumbo cierto justo a esa hora. Hallaste también tus alas, tu canto y tu alegría. Más no sabías que te esperaba en la enramada de la esquina donde di a tu amor mi fe y estas dos manos de labrar. Mi empeño para salvar tu sol. Más no sabías que te esperaba en la enramada de la esquina donde di a tu amor. Más no sabías que te esperaba en la enramada de la esquina donde di a tu amor. Mi fe y estas dos manos de labrar mi empeño para salvar tu sol. Más no sabías que te esperaba en la enramada de la esquina donde di a tu amor. Más no sabías que te esperaba en la enramada de la esquina donde di a tu amor. Más no sabías que te esperaba en la enramada de la lluvia. ¡Gracias. ¡Chau! Música Ana, en este año 2022 tenemos el precedente de una COVID-19, un periodo de aislamiento en el cual tuvimos el encuentro con nuestra musa, con nuestras ideas y con la soledad. Llega ya el momento en el cual todos vamos a disfrutar del arte y de la música desde los escenarios. Entonces, ¿cómo Vocal Vidas se readaptó a esta nueva normalidad y cómo entonces volvieron a compartir con el público? Bueno, yo te diría, antes de hablarte de cómo nos adaptamos, nos readaptamos a esta segunda etapa o a este momento después de la COVID, Vocal Vidas, en medio de la COVID, también realizó actividades y trabajo de publicidad. Fue un momento difícil porque teníamos compromisos internacionales que no pudieron llevarse a cabo de manera presencial, pero que se buscaron soluciones, sobre todo para algunos festivales, hacerlos de forma online, muchos streaming, y no perdimos esa oportunidad. Esa oportunidad le dio la posibilidad al Cuarteto de ganar en publicidad, en escenarios, que para nosotros eran importantes, y unido a eso estuvo el momento en que la película, el documental que tiene el Cuarteto, pues ya estaba finalizada, coincidió con que fue aceptada en un festival muy importante en Austin, en Texas, un festival llamado Sur-Suroeste, y bueno, tuvimos que hacer un pequeño streaming con la música de Vocal Vidas, es decir, que en medio de la COVID, pues nosotras estuvimos bien involucradas. Luego, de todas maneras, claro, hubo sus momentos de receso, de impas, de no hacer nada, pero siempre había un motivo para preocuparse, para hacer trabajo desde casa con la música, recordar un poco el repertorio, y ya cuando regresamos de manera presencial con todas las fuerzas, pues evidentemente ya teníamos también algunos nuevos proyectos y deseos de transformación un poco de lo que veníamos haciendo, de enriquecer ese repertorio. Con toda esta experiencia desde las redes sociales, ¿cuánta importancia entonces le refieres tú y tu cuarteto a esta suerte nueva de encontrarse en cualquier parte del mundo, estando desde Cuba, desde Santiago de Cuba, con las redes sociales? Bueno, evidentemente son los tiempos que ahora dominan, y para agrupaciones musicales o para cualquier tipo de arte o de lo que quiera ser promovido, las redes sociales son vitales, porque es lo que estamos, es como se vive, es lo contemporáneo. Por supuesto. Y en el caso de Vocal Vidas, pues bueno, utilizamos fundamentalmente el Facebook e Instagram, que me parece una plataforma muy seria, y fundamentalmente para dar a conocer qué estamos haciendo. Nos quedamos en el punto, Ana, en el cual ya pues están de manera presencial en los escenarios. Entonces coméntame, a partir de ahí y durante todo este año 2022, éxitos, nuevas presentaciones, coméntanos acerca de esto. Sí, hemos participado en los festivales que se han ido haciendo poco a poco, en la medida de lo posible, muchas presentaciones, a pesar de que ahora tengo un pequeño cambio en el cuarteto, un cambio provisional, pero que está, y aún así no hemos dejado de trabajar. ¿Y de qué se trata ese cambio? Ese cambio, bueno, se trata de una de las integrantes del cuarteto, que venía haciéndome el trabajo, es decir, la voz grave, y que por el momento se encuentra un poquito ausente. Yo digo un poquito porque nosotros la queremos mucho, Mario Rismena, que es la contra alto grave del grupo, y además tenía función dentro del cuarteto como directora musical. Si tenía junto conmigo una labor muy importante, entonces en estos momentos no se encuentra. Eso implica que el cuarteto tenga que hacer un trabajo mucho más intenso con respecto a todo el proceso de montaje, sin que se pierda la calidad, sin que se pierda la proyección y un sonido y una estética musical que siempre perseguimos. ¿Planes y expectativas para este 2023 que ya lo tenemos a las puertas? Bueno, planes sí, un disco que ya grabamos en medio también de todo el proceso de la COVID y casi para salir de ella, y ese disco en algún momento debe estar listo, todavía no tenemos un nombre, pero sí es fundamentalmente de música cubana, el productor Rafael Guedes y coproductor Rodolfo Bayant, bajo el sello discográfico de Gremi. Por supuesto, estamos bien atentas y desesperadas ya porque el disco esté listo. Hay proyectos internacionales el próximo año, que no es porque no te lo quiera decir, es porque todavía están en un proceso de organización, pero que pueden ser muy importantes. Y creo que lo que realmente va a ser algo para nosotras de un gran valor, es la presentación, el estreno en Santiago de Cuba, en el Festival Santiago Álvarez, del documental Soy Cubana, en el mes de marzo. ¡Qué bien! Te voy a dar un mensaje, feliz 2023. Me gustaría que con este mensaje me lo entones, me lo cantes para la gente de Santiago de Cuba, y así cerramos la entrevista, ¿te parece? ¿Te he puesto un apuro? Claro que sí. Ok. ¡Feliz 2023! Ahí está. Pues entonces, muchísimas gracias a Ana Hernández, directora de la agrupación Vocal Vidas de Santiago de Cuba, cómplice hoy también de esta celebración. Continuamos desde Teleturquino en este musical especial por el fin de año. Nosotros los trabajadores de Teleturquino saludamos el aniversario 64 de la Revolución. Juntos y unidos, vamos por más. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte, perderte después Bésame, 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 bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Bésame, 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 bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, 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 bésame mucho Miedo tenerte Y perderte y perderte Y perderte después Bésame, 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 bésame Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame mucho Y es que cuando yo llegué de México Bésame, 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 bésame mucho Bésame, bésame. juntos y se miden y unos miran la obra de los otros y eso es importante porque eso es lo que yo creo que lo que hace crecer a los probadores es verdad que hicimos, ah me dieron un premio estoy muy agradecido a la dirección de Gren y a la dirección de Cultura porque me dieron un premio a la excelencia musical, el premio que da de Gren a la excelencia musical, no, han pasado buenas cosas ahí caímos los dos ahí caímos los dos no, no, no ha venido bien este año y entonces ahí vamos este es un espacio realmente que está teniendo ya sus resultados así como bien tú dices, o sea desde el punto de vista cultural en todo sentido desde el punto de vista expositivo, de exposiciones, de conciertos, de grabaciones en fin hay mucha creatividad el video se llama Gente un video moderno de la Trova santiaguera de nosotros para el público santiaguero muchas felicidades muchas felicidades no hay mucha creatividad para el público santiaguero todos los. ¡No hay mucha creatividad! ningen Los que te miran de frente De corazón Gente por gente Ausente Hay un millón Los que se llevan la carga De la sin razón Quítate del miedo Si ya somos dos Contigo yo quiero Hacer la revolución Mentes que dan un abrazo Desde el primer día Donde respeto y conciencia Ya hay garantías Mentes que labran la tierra Por amor a la naturaleza Cante con ventas Sus hijos Al cuerpo al alma A la cabeza Mentes que dan un abrazo Mentes que dan un abrazo Ay, 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 ay Oh, 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 quítate de mi ojo, oh, 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 si ya somos dos, oh, oh, contigo yo quiero, oh, 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 hacer la revolución. La revolución, hacer la revolución, otra revolución, hacer la revolución. Primero de enero, aniversario 64 de la revolución cubana. El primero de enero de 1959 finalizó una de las etapas más importantes de la revolución cubana, dando salida al dictador Fulgencio Batista. En esa fecha, las fuerzas del ejército rebelde, encabezadas por Fidel Castro, ingresan victoriosas a Santiago de Cuba. Revolución cubana, dignidad, firmeza y soberanía. 64 años para juntar y vencer. Y con estas excelentes interpretaciones vamos llegando al final de este programa musical. Oye, Raciel, yo me he sentido súper contenta aquí rodeada de todos ustedes con este amor y esta alegría que recorre las buenas y llega hasta cada casa santiaguera. El sentimiento es mucho, Cintia, pero ahora llega el momento de agradecer a todos los músicos. Gracias por su talento, por su dedicación para con este espacio. Las gracias también para todo nuestro equipo técnico, que sin ellos no hubiera sido posible la realización de este programa. Estamos despidiendo este 2022 y vamos a recibir el 2023 con nuevos fríos. Pasen un fin de año en familia. Un abrazo enorme que cuide y atesore a cada santiaguera y santiaguero. Agradecer a todo el que ha tenido que ver con la realización de este espacio, al que ha dado su granito de arena. ¡Viva el primero de enero! ¡Viva el triunfo de la revolución! Y nos vamos precisamente, como comenzamos, Cintia, con Chacho T34 y el merengue que se hace desde Santiago de Cuba. ¡Feliz 2023! ¡Feliz 2023! ¡El tema del fin de año! 31 de diciembre, un año nuevo va a llegar. Toda la familia se reúne para fiestar. Todo el mundo con fe, esperando lo bueno. Mientras la hora llega, estamos celebrando. Y todos pedimos que este año no, ojalá, que se vayan los malos, ojalá. Y que vengan los buenos, ojalá. Y que vengan los míos, ojalá. Salud y prosperidad, ojalá. Para toda mi familia, ojalá. Y para todos mis amigos, ojalá. Todos los que están conmigo, ojalá. Que todo sea lindo. ¡Viva el segundo! Este año te digo voy a llegar. Todo lo que me proponga lo voy a lograr. Pa' atrás todos los malos voy a tirar. Que el líder me acompañe pa' coronar. Que el líder me guíe en mi camino. Que aleje la mala lengua pa' llegar a mi destino. Y que el líder lo deseo bueno. Que todos pedimos que llene de bendición a todos los míos y su familia. Por eso, todos pedimos que en este año nuevo, ojalá. Que se vaya lo malo, ojalá. Que todo sea lindo. Lo que me está sonando. Lo que me está sonando. Ojalá, que se vaya lo malo, ojalá. Y que llegue lo bueno, ojalá. Que te traiga salud, ojalá. Y la prosperidad, ojalá. Para todos los padres, ojalá. Y para todos los hijos, ojalá. Que todo sea lindo. ¡Dale, mambo! ¡Dale, mambo!